Este 5 de diciembre es la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y sus cinco entidades adscritas le contarán al país sus logros. Prográmese para conocer los resultados del primer año de creación del sector de la inclusión social y la reconciliación. DPS. Prosperidad para todos. Miércoles, 5 de diciembre, en directo, a las 10 de la mañana. Colombia se ve mejor en institucional.